Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así La vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Si los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades de gozo Entrecariciar mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un seriaso que de pronto se apagó Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Si me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un seriaso que de pronto se apagó Deja libre mi camino Sigue tú Sigue tú por tu sendero Mi destino Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los amores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tico Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza Y no es de tu tico ¿Qué voy a hacer contigo? Te traigo siempre conmigo, te sueño todas las noches y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo quererte sin descansar Somos dos gotas de agua que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos, nada en la vida nos va a separar Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos, nada en la vida nos va a separar Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos, nada en la vida nos va a separar Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Ay, qué destino Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Yo la de mí se están acordando Yo la de mí se están acordando El día que yo me muera, que me entierren con la banda Que no me anden con lutito, es purita propaganda La noche siempre es bonita, para empezar la parranda Y amanecer por las calles, paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo, al son de la balacera Con diez cajas de cerveza, y la joven que yo quiera Mi vida siempre es alegre, siempre andando de caramba Por eso quiero morirme, paseándome con la banda Me gusta rifar mi suerte, y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas, con mi negra consentida Al tranco de un buen caballo, al son de la balacera Con diez cajas de cerveza, y la joven que yo quiera Me encanta jalar la banda, por todita la región Me alegra tratar amigos, que le sobre corazón El muerto a la sepultura, el vivo a la travesora La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura Ya con esta me despido, amigos de la parranda Yo solamente les pido, que me entierren con la banda Se ven huellas de un caballo, sobre la hierba mojada Un hombre que lleva prisa, salió muy de madrugada El potro apura su paso, cuando ya el sol se asomaba Atrás quedó su ranchito, con su esposa sepultada Ahí vivió muy dichoso, con su querida María Pero una tarde llegó, y la encontró malherida Antes de morir le dijo, el nombre de un tal Mejía Muchos lugares anduvo, y a su barba le crecía Su caballo se cansaba, de caminar noche y día En un pueblo de Sonora, ahí encontró al tal Mejía En la ciudad de Obregón, imploraba por su vida Cuentan los de la región, que lo mató cara a cara Y lo arrastró, y lo arrastró hasta el panteón Donde descansa su amada, luego se perdió en la sierra Y ha cumplido su venganza La nieve estaba cayendo, los pinos se congelaron En el risco de un arroyo, unas armas apuntaron Solo las plumas de nieve, aquellas miran nublaron Se oye el mugir de un ovillo, que venía con la manada Y los cascos de un caballo, del señor que las arreaba Ramiro dejó la bestia, mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito, pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete, supo reanar el ganado Ramiro estaba orgulloso, de su retín todo salvo El dice Ramiro Sierra, aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles, la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado, que le robaron cobarde Eran 600 novillos, también ganado lechero Por eso lo codiciaban, esos malditos cuateros Mal no sabían que Ramiro, les iba a rajar el cuero Calibre 223, que bonito cacareadas Se confundían los quejidos, con el mugir de las vacas Y los secos de la sierra, esa balada ya va Adiós retín todo salvo, siempre serás el primero Ya murió don Pedro Chávez, aquel rico ganadero Ojalá que haya en el cielo, siga cerrando becerros Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y pescabrisa, con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, vidita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Amo el amor Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, vidita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba, en ese pueblo de Isla Micaela desde temprano, sonriendo le dice a Juan Música Por ser el día de tu santo, al baile me has de llevar Música Quiero hacerte el desaire, pero algo presiento yo De que esta noche en el baile, se te amargue la función Música Te lo diré por lo claro, que le recelo a Simón Y no permito que bailes, ni le hagas mucho calor Música Adiós, chaquito, ya vuelvo, le dijo ya pa' salir Música Me voy con unas amigas, ya que tu no quieres ir Música Se fue Música Se fue Micaela primero, se puso luego a bailar Música Se encontró de compañero, al mero rival de Juan Música Cuando un tiro de pistola, dos cuerpos atravesó Música Vuela, vuela, palmita, pasa por ese panteón Música ¿Dónde ha de estar mi carita, con su querido Simón? Música El día 7 de agosto, estaba amor desesperado Música Que nos sacarán del paso, para que han salmán jornado Música Nos sacaron de la corte, a las ocho de la noche Nos llevaron para el disco, nos llevaron en un coche Música 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 como a las once del día, le pisamos los umbrales a la penitenciaría. Ya comienza a andar el tren, a repicar la campana, le pregunto a Mr. Gil, que si vamos a Luisiana. Mr. Gil con su risica, me contesta no señor, pasaremos por Luisiana, derechito a elever en voz. Yo dirijo mi mirada, por todita la estación, a mi madre idolatrada, le pedía su bendición. Ay, te mando mamacita, un suspiro y un abrazo, aquí dan pilar mañanas, del contrabando del paso. Oh, 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 oh. ¡Gracias!